Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriangén. Y hace 40 años, en 1979, 80, todas las personas de izquierda abrazamos la Revolución Nicaragüense. Abrazamos a los comandantes, a las comandantas, a ese pueblo que dio su vida para derrocar al tirano Anastasio Somoza en una revolución popular desde abajo. Abrazábamos las canciones de Mejía Godoy, como esta que comento acá, que tarareo, mal tarareo. Y hoy, hace domingo pasado, apenas el 19% de los nicaragüenses fue a votar. Porque se pone a plebiscitar un régimen despótico, tiránico, que ilegalizó al grueso de los partidos. Solo pudieron competir partidos que tienen 3, 4% de apoyo. Encarceló a históricos dirigentes sandinistas, como Dora María Telles, y forzó al exilio a otra comandanta, Mónica Baltodano, que está exiliada en Costa Rica. ¿Qué pasó en Nicaragua en estos 40 años, para que hayamos pasado del amor incondicional a la Revolución Nicaragüense, a esta farsa de elecciones, y a represión, muertos, presos, por parte de un tándem, Daniel Ortega, Rosario Murillo, que han mostrado la peor faceta de los dictadores de izquierda. A eso me quiero dedicar en los próximos minutos. Revolución, triunfo, instalación del sandinismo en el gobierno, alfabetización, reforma agraria, procesos electorales, porque se decidió, frente al boicot permanente de Estados Unidos, que desde el primer día de la Revolución buscó hundirla, buscó destruirla, de muchas maneras, rebelión de los misquitos, etc., y bloqueo, un fuerte bloqueo. Bueno, en ese proceso la Revolución se desgastó. Una década después se convocan elecciones, las gana Violeta Chamorro, y el sandinismo le entrega al gobierno. A la hora del análisis, los más lúcidos dicen, bueno, el sandinismo se enemistó con buena parte de su base social, sobre todo con el campesinado de la región central, porque se le quisieron imponer determinadas medidas sin consultarlos. En la oposición, cuando dejan el gobierno, primer hecho tremendo, se produce lo que se dice como la piñata. Los nueve comandantes y la dirección sandinista arranplan, se llevan bienes públicos, empresas, aparte de lo pequeño, los vehículos. Ya había habido un antecedente, los comandantes de la Revolución viven en las casas somocistas de Somoza y de otros dirigentes del somocismo porque eran las casas más seguras. Se transportan a los autos blindados de Somoza porque eran los autos más seguros. Finalmente terminaron pensando muchos de ellos como Somoza. O sea, la forma de vida es implacable, ¿verdad? Bueno, ya en la oposición, en los 90, se producen limpiezas dentro del frente sandinista, se van muchos viejos sandinistas. Daniel Ortega se entroniza como el jefe del sandinismo y hace acuerdos con la derecha y con la Iglesia Católica, rechaza el aborto, estrecha relaciones económicas, porque ya era un sector con poder económico esta cúpula sandinista, y a partir del 2000, cuando triunfa el proceso chavista en Venezuela, 2006-2007, llega, gana las elecciones de nuevo el frente sandinista con Daniel Ortega y Rosario Murillo, miren la cara de Rosario Murillo, miren sus manos cuando levanta el puño lleno de joyas, y a partir de ese momento establecen, el nuevo gobierno de Daniel Ortega establece acuerdos con Venezuela para el petróleo, y desvían miles de millones de dólares, se calcula que 2.500 millones de dólares son desviados por esta cúpula de Daniel Ortega, que ya no es sandinista, que es orteguista, conformando, como dice Mónica Baltodán, un pequeño núcleo de 200 fieles, que son la nueva burguesía, como le llaman a algunos la burguesía rojinegra, ¿verdad? Que tiene un diálogo con la boliburguesía, la burguesía bolivariana, ¿verdad? Siempre hay clases emergentes, en la historia de la humanidad siempre lo hubo, en América Latina, los criollos, en las guerras de independencia, derrotan a los godos, ¿verdad? Y se convierten en la nueva clase hegemónica. Y así van cambiando las cosas. Y del mismo modo que los criollos hablan de libertad, hablan de república, de soberanía, llaman a los pueblos originarios, a los pueblos negros, para luchar contra los godos, aquí Ortega y la camarilla esta hablan de sandino, hablan de sandinismo, hablan de revolución, critican al imperialismo, con el cual tienen alianzas muy serias. Y en abril de 2018, hay una revuelta popular contra este régimen opresivo, 400 muertos, más de mil presos, 100.000 exiliados en Costa Rica, y termina de cuajar este poder tremendo que es el poder de Ortega, Murillo, y esa pequeña camarilla que lo sigue. Uno de cada cinco nicaragüenses fue a votar. El resto de la población no votó, se quedó en sus casas. Y esto es muy importante, ¿quiénes votaron? Bueno, los funcionarios, los policías, los militares, ese cogollo del aparato estatal, que no es muy distinto de lo que fue el régimen de Pinochet, o lo que fue el régimen de Somoza. Esto es muy duro decirlo. Pero ya hemos vivido la Unión Soviética, ¿verdad? Y hemos visto cómo los nuevos gobernantes como Stalin eran muy parecidos a los Ares, que se derrocó. Mónica Baltodano, en un diálogo que estaba grabado, me dice en un momento, mira Raúl, la represión que vivimos hoy con Ortega es igual o peor que la que yo viví como adolescente, como joven, bajo el régimen de Somoza. Entonces, la situación es muy complicada. Yo los invito a las personas que escuchan desde abajo, que son personas de izquierda, a informarse, a leer, a buscar datos. Hay muchas páginas que se dedican a esto, ¿verdad? Y abrir los corazones para entender por qué la mayoría del pueblo nicaragüense, que no son proimperialistas, que no son pro-burgueses, se levantan contra el régimen de Ortega, contra la dictadura de Ortega y Murillo. De paso, terminar diciendo que Daniel Ortega, en los 90, fue acusado por su hija, por su hijastra, perdón, hija de Rosario Murillo, soy la América Narváez, de violación, de haber sido sistemáticamente violada por el comandante de la revolución, cosa que ya desacredita, ¿verdad? Te creemos hermana, ¿verdad? A una mujer que dice que fue violada, le creemos. El resto, los ocho hijos restantes de Ortega y Murillo, están en cargos de poder en Nicaragua. Ocupan cargos en la televisión, en empresas estatales, en empresas privadas que ha creado el Ortega. Es una camarilla, muy pequeña, pero suficiente para tener y mantener el poder. Seguimos siendo sandinistas de Sandino y sandinistas de la revolución del 79. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la forma linda de mi querer, abonada por la bendita Nicaragüita, sangre que vive a un genio. Hasta la próxima semana.